El Seminario San Pedro Claver durante su Semana Claveriana llevó a cabo la mañana de este miércoles una feria comercial donde directivos, docentes y estudiantes con el mejor de los ingenios prepararon stand didácticos y comerciales. Su rector Eber de Arco habló al respecto. El Seminario San Pedro Claver hoy está celebrando, hoy no, toda la semana, estamos en la Semana Científica, también la Semana Claveriana. Desde ayer hemos estado haciendo actividades de conocimiento, culturales, también actividades deportivas. Tenemos diferentes áreas académicas que se están presentando en este momento, desde química física, matemática, educación física, inglés. También tenemos toda la parte de gastronomía, hay jóvenes, ya los jóvenes de décimo once que están en emprendimientos, sus primeros emprendimientos que están realizando aquí desde el Seminario San Pedro Claver. Mencionó además la importancia que tienen este tipo de espacios para la comunidad estudiantil, además de la ciudadanía en general de Barranca Bermeja, ya que pueden asistir masivamente a participar de estas actividades lúdicas y comerciales. Estos espacios son abiertos a toda la comunidad de Barranca Bermeja, para que también conozcan nuestra institución y todo lo que hacemos desde la lúdica con nuestros estudiantes. Es importante que los estudiantes no solamente se queden en la parte académica, sino que puedan explorar otros conocimientos que son de la vida cotidiana y que les permiten a los jóvenes estudiantes reconocerse y reconocer al otro en el trabajo en equipo. El Seminario San Pedro Claver espera seguir impactando positivamente la educación en Barranca Bermeja, con espacios que promuevan valores y capacidades.